En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En nombre del Padre, nuestro Padre, nuestro Padre, nuestro Padre, nuestro Espíritu Santo, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores, y no lo que crees que hay en el centro, y el Padre, el Padre, el Padre. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo sea creado. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Espíritu Santo. Amén. Ok, pues, muchas gracias por su asistencia. Esta es una de las pláticas que están en el marco de la serie de pláticas del mes de julio para la Virgen del Carmen y para los Santos Carmelitas. En esta plática en particular vamos a hablar de la advocación de Nuestra Señora del Carmen, de la cofradía y del escapulario. Entonces, vamos a dividir la plática en cuatro partes. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el Monte Carmelo, un poquito sobre el Antiguo Testamento, por qué es tan importante este lugar. Después vamos a hablar sobre la orden de los Carmelitas, cómo es que se funde y quiénes fueron los personajes principales. Aquí vamos a mencionar algunos de los santos que veneramos los Carmelitas. Después vamos a hablar un poco sobre la cofradía del Carmen, cómo es que llega aquí a México y vamos a dar también algunos datos interesantes sobre el escudo, sobre historias de lo que ha obrado el escapulario, etcétera. Entonces, así es como vamos a dividir la plática. Vamos a empezar con el tema del Monte Carmelo. El Carmelo es una montaña de 600 metros de alto que se encuentra en el actual Estado de Israel. Está próxima a la costa del Mar Mediterráneo y la pueden ubicar ahí en el dibujo, en el mapa, en donde está el indicador rojo. Si se fijan, está un poco al norte de Jerusalén. Y en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar como el vergel de Dios. Así es como se le conoce normalmente, es como lo encontramos nombrado. Carmelo viene del vocablo hebreo que significa fertilidad, belleza y también se interpreta como jardín. En realidad es un lugar donde abunda mucho la vegetación. En la Biblia también, en el Cantar de los Cantares, lo consideran siempre muy bello y lo utilizan como, incluso como piropo. Por ejemplo, en un pasaje dice, tu cabeza es como el Carmelo, de púrpura tu melena. Y de hecho, esa es una foto real del Carmelo, para que vean que realmente tenía mucha vegetación ese monte. Ahora, en esa época, cuando se hizo recurrente asistir al Monte Carmelo, los que vivían en esa ciudad que se llamaba Haifa, veneraban a un dios que era un falso dios, que era el dios Baal. Estamos hablando más o menos de 900 años antes de Cristo. Y ese falso dios, en realidad, no era cualquier falso dios, en realidad era bastante poderoso. O sea, existían muchos falsos dioses, divinidades falsas, pero él era bastante poderoso porque era hijo de la diosa del mar y le tenían un culto así muy especial al dios Baal. Y entonces aquí, en esta época, aparece el primer personaje importante en la historia del Carmelo, que es el profeta Elías. El profeta Elías es oriundo de la ciudad de Tishbe, que está cerca del río Jordán, donde bautizaron a nuestro Señor Jesucristo. Y él comienza su ministerio profético en la época del reinado de Acap. Él era el rey de Israel. Acap, como rey de Israel, pues buscaba mucho venerar al falso dios Baal. O sea, le daban mucha veneración al dios Baal y lo promovían bastante. Incluso el profeta Elías ya le había vaticinado años de sequía a la ciudad de Jaifa, donde estaba el monte, porque pues estaban venerando falsas divinidades. Y le propuso en una ocasión organizar un sacrificio en conjunto en el monte Carmelo, en las faldas del monte. Y le decía, bueno, vamos a hacer un sacrificio cada quien a su respectivo dios. Ustedes al dios Baal, a su falso dios, y yo al verdadero dios, al dios de Israel. Ya existían las doce tribus, ya 200, 300 años antes, ya habían nacido las doce tribus, y él veneraba al verdadero dios. Y entonces hicieron un sacrificio. Y el rey Acap, junto a 450 profetas del falso dios, del dios Baal, e hicieron un sacrificio con un animalito, con un buey, lo pusieron en un altar, y pues invocaron a su dios, para que le prendiera fuego al altar, y que cayera la lluvia sobre la ciudad de Haifa. Ya tenían tres años y medio casi en sequía. Y bueno, al final de cuentas, no sucedió nada, pues lógicamente. Duraron horas y horas y horas haciendo ese sacrificio, pues de parte de ellos, y no sucedía nada. Entonces, el profeta Elías hizo lo mismo con otro animalito. Lo puso en un altar, en donde puso doce piedras debajo, también en referencia a las doce tribus de Israel, e invocó al verdadero dios. Inmediatamente se prende fuego al altar, hasta que todo queda en cenizas, y pues todos se sorprendieron, porque inmediatamente hubo una reacción ahí, de parte de dios, y el llamado del profeta Elías no lo dejó ahí de lado. Y entonces, el profeta Elías le dice a uno de sus seguidores, mira, sube a la montaña, le dice, para, precisamente querían ver si iba a caer lluvia. Y textualmente, le dice, sube y mira hacia el mar. Habiendo subido y mirado, dijo, no hay nada, dijo el seguidor. Y segunda vez le dijo, vuelve hasta siete veces, y a la séptima vez, es aquí que subía del mar una nubecilla pequeña, como la huella del pie de un hombre, o sea, de ese tamaño. De pronto, el cielo oscureció con nubes y viento, y cayó una grande lluvia. Entonces, pues todos los habitantes del lugar, pues empezaron ya a entender que era un falso dios Baal, y de hecho, se pasó por, degollaron a los 450 profetas del falso dios, y entonces, pues empezaron a adorar al verdadero. Esta nubecilla es importante, porque los religiosos carmelitas, la ubican como la presencia de Nuestra Señora de la Virgen María, a pesar de que estamos hablando 800 o 900 años antes de que naciera Nuestra Señora. Hay una tradición muy bonita, que dicen que al profeta Elías en ese momento, se le reveló como manera de visión, la inmaculada concepción, la virginidad, y la encarnación del Verbo Divino. O sea, que en ese momento como que se le reveló al profeta Elías todo eso. Entonces, por eso es que en algunas ocasiones, cuando hablamos de la Virgen del Carmen, o de la Virgen María, pues la mencionamos como la nubecilla del mar. De ahí viene, pues, de que dejó caer abundancia de lluvia, como la abundancia de gracias que nos trae Nuestra Señora. Entonces, esto sucedía, pues, todo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a dar un brinco, como dos mil años después, a la época de las cruzadas. Las cruzadas, como bien saben, fueron una serie de campañas militares, en donde el Papa buscaba reconquistar Tierra Santa, traer objetos sagrados, etcétera. Fueron nueve cruzadas, especialmente contra los musulmanes, entre el año 1096 y el año 1291. Bueno, en esta época, durante la Segunda Cruzada, que era específicamente para el rescate del Santo Sepulcro, o sea, para eso se hizo la Segunda Cruzada, algunos de los que asistieron a esta cruzada prefirieron vivir en Santa Penitencia, en la cumbre del Monte Carmelo. Dijeron, bueno, nosotros vamos a tratar de conquistar a Dios en lugar de conquistar los objetos sagrados. Y entonces se quedaron a vivir ahí algunos peregrinos devotos de Dios. Y a ellos se les puede considerar probablemente como los primeros carmelitas, que se quedaron a hacer oración en las faldas del Monte Carmelo, que tenía ya mucha, pues de alguna manera, era muy importante en términos religiosos, pues por lo que había pasado dos mil años antes con el profeta Elías. Entonces, ahí es donde nace, o bueno, llega un personaje que es, junto con el profeta Elías, uno de los más importantes que los carmelitas deben venerar, que era Bartolomé, lo conocemos como San Bartolo del Monte Carmelo. Él nació en Francia y en la Segunda Cruzada, más o menos en esa época, mientras estaban invadiendo los musulmanes, él permaneció en Antioquía, que es más o menos donde está Turquía ahorita. Y en el año 1156 viajó al Monte Carmelo con otros cruzados que parece ser que provenían de Italia. Y ahí, junto con ellos, desarrolló una pequeña comunidad, como que ya le dio forma, pues junto con los que habían llegado ahí, le dio forma y constituyó una primera capilla dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Así le llamaron a la capilla. Era una pequeña capilla que se edificó ahí en el monte. Después, bueno, a partir de ahí decidieron dedicar su vida a la oración y a la pobreza y pues se dice que fue la cuna de la orden de los carmelitas. Eso hizo que naciera una nueva advocación que a partir de ahí se le empezó a llamar como Nuestra Señora del Carmen. Sin embargo, esta advocación no tenía ninguna imagen a la cual se hacía referencia. O sea, todavía no existía la imagen de Nuestra Señora del Carmen que nosotros conocemos. Simplemente se juntaron en oración, fundaron esta capilla y nació la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Esas ruinas, de hecho, están en el Monte Carmelo, han de ser de alguna de las tantas capillas que fundaron, pues son ruinas que están ahí en el mismo lugar. Bien, entonces, aquellos primeros monjes ya estaban instalados, pero no tenían una regla. O sea, vivían ya juntos, pero no tenían una regla para vivir como una orden religiosa propiamente. Y entonces, pues buscan a San Alberto, que en ese momento era la Patriarca de Jerusalén y él les construyó una regla en 1209 que obtuvo aprobación en 1226 por parte del Papa Honorio III. Y esta regla subrayaba el carácter de soledad de los monjes, de vivir en celdas separadas, de vivir bajo viadienza, castidad y pobreza, silencio, oración. Y ya se le conoció a partir de aquí con esta regla de San Alberto como la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y muchos empezaron a llamar a los carmelitas hermanos de la Virgen. de hecho hay una anécdota así bastante bonita en ese tema porque se pregunta a la gente pero por qué los carmelitas son hermanos de la Virgen y tienen ese privilegio que no tiene ninguna otra orden pues más que ellos que se les llame hermanos de la Virgen. Y en realidad hay una anécdota que sucedió en 1374 en Chester, una ciudad de Inglaterra en la que había una procesión en esa ciudad y durante la procesión venían unos carmelitas en procesión y la bueno había un bulto una imagen de Nuestra Señora ahí en esa ciudad y cuando pasa la procesión por ahí se dice es muy famoso en Milagro de Chester que la Virgen levantó levantó su brazo y lo señaló con su dedo y se escuchó una voz que decía estos son mis hermanos y ese milagro está documentado por toda la gente que estuvo ahí presente que lo vio se documentó etcétera entonces bueno eso sucedió tiempo después pero si se les empezó a llamar a todos a todos los carmelitas hermanos de la Virgen María del Monte Carmelo y aquí es cuando nace la orden propiamente ya con la regla de San Alberto ahora en el mismo siglo XIII pues hubo muchas invasiones de los musulmanes y pues salían muchos de Tierra Santa para poder sobrevivir a esas invasiones en alguna ocasión se cuenta también una antigua tradición que antes de partir unos carmelitas se les apareció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina y se habían subido ya a su embarcación y mientras cantaban el Salve Regina la Virgen se les aparece y les dice que les promete que va a ser su estrella del mar ya ven que los marineros pues lógicamente requieren las estrellas para marcar su rumbo pues o sea y sumergirse al océano pues no es nada sencillo y entonces a partir de aquí precisamente nace ese otro nombre que tiene la Virgen del Carmen que la conocemos también como estrella del mar es otro de los de los nombres nubecilla del mar o estrella del mar es como comúnmente se puede referir uno a la Virgen del Carmen bueno pues en 1241 el varón de Grey un noble de Inglaterra había asistido a las cruzadas en Palestina y se trajo un grupo de religiosos a Inglaterra a la ciudad de Eilersford y ahí les puso digamos una mansión que les dijo este lugar va a ser para que ustedes puedan hacer oración y puedan trasladar todo lo que hacen allá en el Monte Carmelo pero pues que se vengan acá a Inglaterra a traerse su orden de los carmelitas y entonces así es como llega la orden a Occidente pues no ya estando en Occidente se dan cuenta los carmelitas que la orden pues requería a lo mejor algún cambio porque notan que los franciscanos y los dominicos son órdenes mendicantes que asisten a son más activos pues hacen apostolado andan fundando conventos etcétera y los carmelitas eran de pura oración y pura contemplación pues o sea nada más se dedicaban a eso no se dedicaban a nada más eran de vida interior pues y entonces en ese momento le proponen al Papa Inocencio IV que por favor les ayudara a hacer un cambio en la regla que les había dado San Alberto cuando estaban en el Monte Carmelo y entonces el Papa Inocencio IV hace un cambio en la regla para permitirles que fundaran ya conventos y que se extendiera la orden sin embargo se seguían absteniendo de carne y continuaban guardando silencio etcétera continuaban con algunas prácticas también de la regla de San Alberto pero digamos que ya era una regla modificada bueno todo esto ya pasaba en Inglaterra y aquí llega otra figura importante así como el profeta Elías y como San Alberto San Simón Stock que es de las figuras más importantes de los carmelitas él nació precisamente en esa ciudad en Ailesford y San Simón Stock pues de hecho su nombre su nombre deriva del inglés que significa el término Stock significa tronco porque se conoce poco de su vida pero si se sabe que era una persona muy devota que quería mucho a nuestra señora y se sabe que vivió en gran austeridad en el interior de un roble por mucho tiempo o sea por 20 años vivió ahí entonces de ahí se le quedó el nombre de San Simón Stock y él llegó a ser el padre general de la orden de hecho a la máxima a la máxima figura de la orden de los carmelitas se le conoce como el padre general se llegó a ser el padre general de la orden yo imagino no sé que a lo mejor él veía como que no estaba tal vez avanzando como él quisiera la orden y entonces lo que hizo fue pedirle apoyo a nuestra señora para que le diera pues de alguna manera pues le diera algún privilegio que le permitiera pues a la orden seguir avanzando pues ¿no? entonces San Simón Stock estaba rezando en el día 16 de julio de 1251 precisamente estaba rezando la ejaculatoria que nosotros rezamos Flor del Carmelo venía a Florida esa es la ejaculatoria que estaba rezando en ese momento y nuestra señora se le aparece entregándole el escapulario y le dice esas palabras le dice recibe hijo mío muy amado este escapulario de tu orden señal de mi hermandad privilegio para ti para todos los carmelitas quien muera con él no padecerá el fuego eterno he aquí una señal de salud salvación en los peligros alianza de paz y de pacto sempiterno esas son las palabras que le dio nuestra señora a San Simón Stock vienen eso lo tomé del libro enciclopedia del escapulario de Simón Bessaldush y vienen las palabras exactas que bueno vienen ahí en latín verdad las palabras exactas vienen con la traducción en español y bueno pues a partir de ahí pues lógicamente pues ya viene innumerables milagros con lo que es la prenda del escapulario ahorita vamos a hablar un poco más sobre ello pero así es como nuestra señora pues le entrega el escapulario y pues nace la promesa de preservar del infierno a las almas que lleven el escapulario a las personas que lo lleven consigo y bueno a partir de aquí entonces ya nace la imagen que veneramos o sea la imagen de nuestra señora con el niño y la madre sosteniendo el escapulario o sea aquí es cuando ya toma forma la imagen pero fíjense es una vocación que viene desde 900 años antes de cristo o sea de hecho es la más antigua que existe de nuestra señora o sea por eso por eso es tan tan fuerte pues no el vínculo que hay entre entre la orden y pues nuestra señora la palabra escapulario viene de escápule de latín que significa hombros originalmente era un vestido superpuesto que caía sobre los hombros y lo llevaban los monjes durante su trabajo el hábito era muy muy grande de hecho nada más tenía un espacio para poner la cabeza no sé si ubican esos hábitos grandes ya con el paso del tiempo se redujo a dos pedazos de lana color café unidos por cintas que se llevan alrededor del cuello una parte sobre el pecho y la otra parte sobre la espalda el escapulario y ahorita vamos a ver si con el favor de Dios aclarar algunas dudas el escapulario debe ser debidamente impuesto por un sacerdote después si el escapulario se gasta se rompe se pierde uno mismo puede ponerse otro sin ningún problema no hay necesidad de que vaya a haber una segunda imposición pues no ya con que dice aquí ya que lo importante es la consagración de la persona hecha la primera vez que recibe el escapulario y lo importante en el escapulario esto de hecho hace poco lo estaba revisando en el libro son tres cosas la materia el color y la forma eso es lo que define el escapulario la materia tiene que ser de lana no puede ser de algodón o no puede ser de otro material tiene que ser forzosamente de lana no tiene que ser el color si hay que comentarlo si hay otros que no son de lana segundo el color el color el color carmelita es el marrón el cafecito pues no puede ser café incluso está aprobado que fuera un café muy oscuro hasta llegar a negro no pasa nada pero no puede ser blanco ni azul ni verde o sea el escapulario el escapulario carmelita tiene que ser café marrón pudiendo ser tirándole a negro pues no pasa nada pero no puede ser de otros colores y la forma es que debe de ser cuadrado o entre largo pues no o sea no puede ser redondo pues el escapulario no sirve si es redondo ahora que curioso no es importante las cintas fíjense bien las cintas no es importante o sea no es como lo esencial en el escapulario podría ser otro tipo de cinta a lo mejor que no fuera de lana y no pasa nada pues no y las imágenes que trae el escapulario tampoco son lo esencial en el escapulario pudiera ver que a lo mejor viniera otra imagen en el escapulario y tampoco es ningún inconveniente para que la virgen te proteja estas son las tres cosas esenciales que se deben de cuidar en un escapulario pues no bueno tiempo después en 1431 vamos a seguir un poco con la historia la regla sufrió una serie de cambios aprobados por el papa eugenio cuarto y no tenían tranquilos a ciertos sectores de la orden estos cambios según yo mitigaban un poquito el tema de la abstinencia el ayuno y todo esto pues no o sea suavizaban un poquito la regla entonces a partir de aquí años más tarde inicia una reforma para regresar a la regla primitiva y los principales digamos miembros que o figuras de esta reforma son santa teresa de jesús y san juan de la cruz en españa bien para construir esta regla se apoyaron básicamente en la que ya estaba aprobada en 1247 por inocencio cuarto o sea no tomaron propiamente la que se acababa de aprobar en ese instante y bueno el 24 de agosto de 1562 santa teresa funda el primer monasterio en monasterio de san jose de ávila ahí tomaron el hábito cuatro novicias para la nueva orden que se les conoció ya a partir de ahí como los carmelitas descalzos y bueno siguieron la observancia de la regla primitiva santa teresa en su camino en su obra camino destaca la forma de vivir de estas monjas dice deben ser capaces de vivir en soledad y estar abiertas a la intimidad con cristo buscando la oración y la mortificación propiamente el término carmelitos descalzos según tengo entendido no es que literal anden sin sandalias sino que se debía más a la austeridad a la pobreza etcétera pues entonces de ahí es cuando se hace ya la distinción entre los carmelistas descalzos que se fueron con la regla digamos la de inocencio cuarto y los carmelitas que ya son los calzados que se quedaron con la regla del papa eugenio cuarto y bueno santa teresa fundó 16 monasterios pues no poca cosa verdad medina del campo valladolito ledo alba de tormes etcétera la imagen que está ahí es de medina del campo si mal no estoy es uno creo que fue el primero que o de los primeros que fundó y aparte san juan de la cruz pues hizo lo mismo para la rama masculina y también estaba el padre jerónimo gracián que también junto con santa teresa impulsó mucho esta reforma jerónimo gracián también impulsaba mucho a los misioneros para que salieran a llevar conventos pues a otros lugares bueno una de las de las monjas más destacadas ahorita estábamos platicando de ella santa teresa y teniendo jesús que ya tuvimos una plática que era monja carmelita descalza y que era de francia ella de hecho creo que la nombraron patrona junto con santa juana de arco verdad de francia y patrona de las misiones también junto con san francisco javier una de las figuras más destacadas y a partir de ahí entonces con la orden con los cambios que se hicieron con los carmelitas descalzos ya se seccionan en ramas la primera orden para los frailes la segunda orden para las monjas contemplativas y la tercera orden para los seglares que quieren tomar hábito y luego viene primera segunda tercera orden y luego nacen las cofradías que es para extender los privilegios de toda la orden del carmen pues no entonces ahí es como ya empiezan a nacer las cofradías del escapulario de nuestra señora del carmen guillermo de zambico dice la orden carmelita se multiplicó por el occidente en muchas provincias y las provincias en casas y las casas en muchas personas suficientes idóneas que floreciendo por el orbe producen mucho fruto para el aumento de la fe católica fíjense bien la estadística al año 1600 que es la que viene en el libro que quise tomar porque sé que la referencia es adecuada para el año 1600 un poquito después de que Santa Teresa fundó el primer convento sumaban ya 693 conventos y un total de 12.351 religiosos según el catálogo publicado en el año 1765 habían subido a 782 conventos y cerca de 15.000 religiosos o sea realmente se extendió pues muy rápido la orden en los conventos formados por ellos y bueno entonces pues el culto que le demos a la Virgen pues es es bastante con el privilegio que nos da de preservarnos del infierno primero lo podemos dividir en tres partes primero un culto de alabanza que sería honrarla con rezos con plegarias con cánticos un culto también de invocación para que nos alcance de Dios lo que nosotros le pedimos y un culto de imitación pues la mejor alabanza es imitar también sus virtudes entonces creo que le demos mucho a nuestra señora por el privilegio que nos da de preservarnos del infierno con el uso de su de su escapulario ahora que pasó en México los carmelitas llegaron el 27 de septiembre de 1585 llegaron por Veracruz venían en un en un barco curiosamente venían junto con el séptimo virrey que habían mandado para acá creo que era la época de Felipe II que también era un religioso bastante devoto y venían con el virrey Álvaro Manrique en el mismo barco ellos cuando llegaron los primeros frailes se hospedaron en el palacio del marqués del valle de Oaxaca y después el virrey les dio licencia para administrar una ermita que se encontraba en Atzacualco creo que está al norte de Ciudad de México ahí les dio la primera ermita que le llamaron el convento de San Sebastián Mártir y esa fue la primera que hubo el primer convento que hubo en México en esa época a partir de ahí luego se fundó se fundaron otros si mal no estoy en Atlisco que está ahí cerca en Puebla en Valladolid y en Guadalajara y con esos cinco conventos pudieron formar la primera provincia cuando se iban aglomerando cinco, seis, siete conventos decían bueno aquí ya ocupamos un padre que los coordine y entonces era cada cierto número de conventos formaban las provincias formaban la primera provincia que fue la provincia de San Alberto de Indias al final lograron contar con 16 conventos durante toda la época de la colonia 500 miembros entre sacerdotes y religiosos y bueno una vez formada la provincia de San Alberto de Indias se promovió mucho el establecimiento de las cofradías las cofradías fueron herejidas mediante una concesión perpetua otorgada del santo padre al padre general de la orden que como les decía por ejemplo San Simón Stock llegó a ser el padre general el padre general de la figura más alta de la orden carmelita y entonces por parte del padre general se fundan las cofradías también acá el padre general era Alonso de la Madre de Dios y traslada esta licencia a las tierras de nuestro país a la provincia de San Alberto para fundar las cofradías se confirma que se traslada la licencia en 1689 más o menos en esa época empiezan a funcionar las cofradías por acá por nuestra región ahora bien qué privilegios ya habíamos platicado que nos preserva el infierno que es un gran privilegio pero especialmente hay dos privilegios asociados al escapulario hay dos claro que se ganan muchas indulgencias pero hay dos privilegios principales el primero es este que les comentaba de la preservación del infierno el cofrade tendrá el privilegio de sentirse como un hermano de la Santísima Virgen y puede sentir la esperanza de que portando el escapulario no padecerá el fuego eterno porque fueron las palabras que Nuestra Señora le comentó a San Simón Stock al momento de hacerle su promesa sin embargo hay otro privilegio que muchas veces se confunde con ese que se conoce como el privilegio sabatino el privilegio sabatino surge a partir de la aparición de Nuestra Señora al Cardenal Jacobo de Osa que fue el Papa Juan XXII Nuestra Señora se le aparece ya un tiempo después de que se apareció a San Simón Stock y le dice yo su madre y estas son palabras también literales del libro yo su madre bajaré graciosamente el sábado después de su muerte y a cuantos hallar en el purgatorio los libraré y los llevaré al monte santo de la vida eterna mas estos cofrades están obligados a rezar las horas canónicas los que no sepan rezarlas deben ayunar los días que manda la iglesia si no es que la necesidad lo impida y guardar abstinencia de carne los miércoles y sábados excepto cuando en alguno de estos días cayere la natividad de mi hijo esas fueron las palabras de Nuestra Señora pero esto es exclusivamente para el privilegio sabatino y ahora dice la gente no pues es que a mí se me hace más fácil guardar abstinencia miércoles y sábados que ponerme a leer todo el oficio parvo porque el oficio parvo dura una hora y leerlo todos los días pues es un poquito complicado pero pues no no se puede porque aquí está muy claro tienen que leer el oficio parvo o los que no sepan leer van a guardar la abstinencia pero si sabes leer y tienes el oficio eso es lo que nos corresponde leer el oficio todos los días al menos que no sepamos leer o no tengamos el oficio o algo ya se tendría que hablar con el padre para ver el tema de la abstinencia de miércoles y sábados o en dado caso pues alguna conmutación que pudiera hacer el sacerdote pero si es muy importante tener esto en cuenta entonces son dos privilegios el privilegio de la preservación del infierno que es para los que somos carmelitas y el privilegio sabatino que es esa parte para aquellos que pues recen el oficio el oficio parvo que son las horas canónicas pues no ok cuáles son las condiciones generales entonces para el primer privilegio para la promesa de preservación del infierno se tienen que cumplir estas tres cosas primero recibir el escapulario de manos de un sacerdote facultado para ello es forzosamente que un sacerdote se los tiene que imponer liturgicamente con la oración en latín etcétera pueden ir con el sacerdote y ahorita se los impone si ustedes gustan pues no segundo inscribirse en el libro de la cofradía tienen que estar escritos en el libro de la cofradía el libro de la cofradía está aquí en la iglesia ahí es cuestión de que anoten su nombre en el libro se anota normalmente el año o la fecha en la que te lo impusiste etcétera pero eso no es condición para que para que tengan los privilegios del escapulario con que venga tu nombre en el libro es más que suficiente y tercero llevar el escapulario pendiente al cuello de forma que una pieza caiga sobre el pecho y la otra sobre las espaldas sobre todo y de necesidad absoluta es preciso llevarlo encima y del modo dicho en el momento de la muerte hay mucha gente que lo cuelga en la cabecera de la cama lo guarda en el bolsillo eso no le sirve de nada no le sirve absolutamente nada tiene que estar sobre el pecho colgado una parte cae sobre el pecho la otra cae sobre las espaldas porque si no la promesa no sería no tendría a lo mejor por qué cumplirnos la promesa a nuestra señora si no lo llevamos como se manda el escapulario aquí voy a hacer una aclaración este tema yo ya lo había impartido antes y yo había agregado aquí en otra ocasión algunas otras condiciones que pensaba yo que eran necesarias pero por ejemplo como la asistencia una vez al mes al resto de la cofradía esa no es una condición necesaria y esto ya está revisado en enciclopedia de la virgen del escapulario y también en el tesoro del carmelo que se los mandé ahí en pdf viene muy claro son únicamente estas tres las condiciones que se requieren pero si hay que traerlo con nosotros siempre el escapulario no es condición necesaria para la promesa no es condición es recomendación por tener la devoción a nuestra señora por todo lo que ella nos da o sea es la recomendación de regresarle un poquito lo mucho que nos da pero no es condición ok por eso yo hago la aclaración porque habíamos puesto otras condiciones bueno en aquel entonces a mí me ha tocado que no eran propiamente las correctas y las condiciones esas que les comenté ahorita son las condiciones generales y las condiciones particulares son las son las del privilegio sabatino que estas dos se tienen que cumplir aparte de las generales o sea para el privilegio sabatino tendríamos que estar tener las generales que son las anteriores las tres anteriores más estas dos serían cinco para el privilegio sabatino la primera para el privilegio sabatino sería guardar castidad según el estado de vida si es en la viudez la continencia si es en el matrimonio la fidelidad conyugal si es en el serivato la virginidad eso es es básico y segundo el resto el oficio parvo o si no se sabe leer la abstinencia de los ayunos la observancia de los ayunos que pide la iglesia y la abstinencia de miércoles y sábados o la conmutación que hiciera un confesor pero en este caso como les digo nosotros aquí tenemos el oficio parvo o sea tenemos el oficio para para poderlo leer y sabemos leer entonces nos corresponde leer el oficio entonces esto sería así ya de manera muy puntual lo que se ocupa para el privilegio sabatino no el oficio parvo se reza todos los días para el privilegio sabatino es diario aquí se puede conseguir en la librería se puede conseguir el oficio parvo las horas del oficio la hora de lectura se puede leer todo de corrido pero normalmente el oficio se divide en partes creo que por aquí lo traigo aquí está el oficio se divide en partes ajá sí es correcto el privilegio sabatino como le dijo nuestra señora al papa Juan 22 es el primer sábado después de la de la muerte poder poder que salga esa alma del infierno aquí hay un tema también perdón sí del purgatorio del purgatorio aquí hay un tema también importante aquí hay un tema también importante porque estuve revisando un poco de información de eso no es un es importante considerar que no es un descenso personal de nuestra señora o sea no es un descenso personal al purgatorio para sacar al alma sino es una asistencia espiritual pues dice el autor no es conveniente pensar que nuestra señora está cada ratito bajando al purgatorio y subiendo y bajando al purgatorio y subiendo o sea no es conveniente pensar en eso incluso el papa paulo quinto prohibió el uso de las imágenes donde sale nuestra señora del carmen con las personas en el purgatorio abajo como si estuviera bajando hacia el purgatorio recomendó en dado caso utilizar imágenes donde los ángeles asisten a las almas pues no es una asistencia espiritual no es un descenso personal de nuestra señora no es importante tenerlo presente y el oficio parvo se divide en tres tiempos tiempo de adviento tiempo de navidad tiempo de todo el año el tiempo de adviento es desde vísperas del primer domingo de adviento que sería más o menos como mediados finales de noviembre hasta el 24 de diciembre o sea es como un mes el tiempo de adviento y luego viene el tiempo de navidad que es del 24 del 25 de diciembre al 2 de febrero y luego viene el tiempo de todo el año que es el que estaríamos rezando ahorita pues no y entonces nosotros lo que tendríamos que hacer por ejemplo ahora que es julio es irnos al tiempo de todo el año y el oficio va a estar dividido en las 8 en las 8 horas pues no en este caso son maitines laudes prima tercia sexta nona vísperas y completas se pueden rezar se pueden rezar corriditas pero la costumbre era rezar maitines antes del amanecer laudes se rezaba durante el amanecer prima se rezaba la primera hora después del amanecer o sea más o menos como a las 6 de la mañana estaban ya rezando prima tercia era la tercera hora a las 9 de la mañana sexta era a la sexta hora a las 12 de mediodía nona era a las 3 de la tarde vísperas 6 de la tarde para rezar completas a las 9 de la noche así es como normalmente lo rezan los monjes en los monasterios pero lo puede rezar uno corrido pues no bueno a vísperas tiene que ser después de mediodía y completas ok que otras indulgencias se ganan la verdad es que son muchas yo puse aquí bien poquitas o sea nada más puse el día en que se recibe el escapulario que se ingresa a la cofradía se gana indulgencia plenaria el día 16 de julio que es la conmemoración de la virgen del monte carmelo se gana indulgencia plenaria el día 15 de noviembre que es el día de los difuntos del orden del carmen también se gana indulgencia plenaria y hay muchas otras en realidad son demasiadas eran como 20 o no sé qué tantas fechas en el año eran muchas fechas algunas pues con la debida visita a la iglesia pero si son muchas indulgencias plenarias indulgencias parciales también hay muchas 300 días absteniéndose de comer carne los miércoles y los sábados esto para quien lo haga independientemente del privilegio sabatino 100 días por cada obra de piedad que los cofrades practiquen con el corazón contrito y devotamente y muchísimas otras ahí en el libro luego las podemos compartir muchas otras indulgencias de la cofradía para quien lo haga gana uno indulgencias parciales en dado caso si uno lo hace por devoción si tú lo gustas hacer si no sabemos si alguien está guardando abstinencia probablemente no porque para el privilegio sabatino alguien si alguien está tratando de llevar el privilegio sabatino debe de estar rezando el oficio parvo entonces probablemente no haya gente que guarde por devoción ¿a qué obliga tanta nobleza de parte de la Virgen con sus cofrades? pues ya esa pregunta pues les queda a ustedes pues ahorita me decía Carmen pues no es obligación venir los sábados pues no en realidad no es una obligación pues pero no deberíamos de estar esperando al día a la hora que nos toca rezar la cofradía para venirle a agradecer ¿verdad? todo el privilegio que nos da dice cuanto más grandes son los beneficios pues mayor es la gratitud ¿no? como cuando alguien te hace un favor imagínate es por devoción y por regresarle un poco de lo que nos da Nuestra Señora pues ¿no? bueno ahora vamos a platicar algunas como cosas así datos datos curiosos que van en torno a la Virgen del Carmen un poco sobre el escudo les quería platicar el escudo aparece por primera vez en 1499 en la cubierta de un libro sobre San Alberto que nos dio la primera regla ¿no? a los carmelitas el escudo cuenta con cinco elementos una montaña que es la que aparece un poquito estilizada ahí en la parte de abajo en donde aparecen también tres estrellas lógicamente la montaña es el Monte Carmelo una estrella como plateada que está dentro de la montaña que son los carmelitas que todavía no alcanzan la cumbre y dos estrellas que están por fuera que son los que ya alcanzaron esa cumbre también viene una corona que representa el reino de Dios un brazo con una espada de fuego y una banda el brazo es del profeta Elías de Santo Elías ¿no? que también era el profeta de fuego ¿no? por su fuerza al momento de defender la fe y la banda que trae una frase que dice ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos y dos estrellas las dos estrellas hacen pues alusión a Nuestra Señora recordando un poco lo que dice el Antiguo Testamento ah no no es el Antiguo Testamento es el ajá es el Nuevo dice una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de dos estrellas ¿no? por eso es es icónico las dos estrellas haciendo alusión a Nuestra Señora entonces este es el escudo oficial de la orden del Carmen en algunos casos hacen algunas ligeras adecuaciones pero este es el escudo oficial ahora hay otro tema aquí también interesante que es el de la medalla escapulario el 16 de diciembre de 1910 el Papa Sampio X declaró que una persona válidamente investida con su escapulario de tela podría llevar la medalla escapulario en su lugar provisto que tuviera razones legítimas para sustituir su escapulario de tela por la medalla esta concesión se hizo básicamente para los misioneros de los países del trópico o países así como Brasil o en África sudan mucho hay mucha humedad y el escapulario muchas veces se les desgasta es muy rápido se hizo esta concesión sin embargo tanto Pio X como su sucesor Benedicto XV comentaron así que ellos preferían por mucho decía vehementemente exhortamos que utilicen el escapulario ese es el que se debería utilizar al menos que fuera un caso muy extraordinario se tendría que revisar porque por ejemplo los que usan la medalla acostumbran en ocasiones a guardarla en la bolsa entonces ahí es donde uno piensa bueno para que te cumpla la promesa tienes que tener si no es el escapulario y tienes el beneficio de llevar la medalla o solicitaste el permiso pues tienes que traer la medalla sobre la persona pues tienes que traerla contigo si no si te dormiste y si te quitaste la medalla pues ni modo o sea tienes que traerlo contigo entonces es como muy arriesgado utilizar la medalla pues no y los mismos papas dijeron que ellos preferían que fuera totalmente incluso Benedicto XV una vez que le preguntaron creo que comentó tanto prefiero que sea el escapulario de lana que le que le concedo una gracia especial que no tiene la medalla dice quien bese el escapulario 500 días de indulgencia por besar el escapulario pero este no la medalla la medalla no tiene es la gracia que no tiene la medalla y la tiene el escapulario pues no si ok entonces bueno así a manera de resumen las fases de la orden del carmen las podemos dividir en tres la era profética que comienza desde el origen desde el profeta elías hasta los tiempos evangélicos después viene la era griega desde los tiempos evangélicos hasta las cruzadas de la tierra santa y después viene la era latina que se inicia con la llegada de las cruzadas a tierra santa y se extiende hasta nuestros días esos son como los tres grandes periodos en los que se puede dividir en cuestión de tiempo la orden de los carmelitas ahora hay otra división que no tiene que ver tanto con la cuestión del tiempo sino más por el estilo de vida que también se divide en tres sería la vida eremítica que fue cuando vivían en cuevas o sea vivían así al principio en cuevas en celdas aislados etcétera después viene la vida cenobítica que fue cuando ya les dieron la primera regla de San Alberto y que ya se unen a vivir en comunidad y esa vida cenobítica se extiende hasta cuando empieza la vida ya mendicante que es cuando les dan la otra regla de Inocencio IV para que ya se extiendan a conventos etcétera entonces se puede dividir también en eremítica cenobítica y mendicante según el tipo de vida que llevaban los los carmelitas pues no bueno nada más por último para recordar en las apariciones de Fátima en ocasiones no lo tenemos presente pero el día del milagro del sol no sé si lo recuerdan el 13 de octubre del 17 se aparece Nuestra Señora del Carmelo de hecho se aparece con el niño Jesús en los brazos con el escapulario color marrón es de las últimas apariciones que tiene o sea se aparece creo que San José y se aparece ahí Nuestra Señora del Carmen le preguntan una vez a Sor Lucía por qué sostenía el escapulario y dice porque quería que todos lo usen pues es el signo de nuestra consagración a su corazón inmaculado entonces hay otra aparición ahí en el milagro del sol con la Virgen de Fátima hay otro dato curioso ahí pues nos va a quedar también de estar y investigar un poco más pero hay un escapulario que no es el Carmelita que es el escapulario verde por ejemplo que es válido y está autorizado por la iglesia antes del concilio el escapulario verde es un sacramental que se le entrega a Sor Justina Vizqueiburu ella era de las hermanas de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul y en 1840 el 28 de enero se le aparece Nuestra Señora dice que se le apareció con un vestido largo de seda blanca dejando descubiertos sus pies sobre su vestido un manto azul claro su cabello caía sobre los hombros y no estaba cubierto por un velo Sor Justina notó que en las manos de la Virgen estaba cerca de su pecho y sostenía su inmaculado corazón del cual salían llamas resplandecientes la Virgen no le transmitió ningún mensaje pero se le apareció como cinco veces ese mismo año la última vez que se le apareció creo fue el 8 de septiembre el día de la natividad de Nuestra Señora de 1840 y ahí se le aparece ya con un escapulario verde en donde venía por un lado la imagen de ella misma como se le había aparecido y por el otro lado la imagen del inmaculado corazón este escapulario verde se utiliza mucho para la conversión de las almas o la gente que no tenga mucha fe se le puede entregar ese escapulario verde y pues se puede difundir de hecho el Papa Pío Nono en 1870 dijo escribir a esas buenas hermanas que yo les autorizo para hacerlos y distribuirlos hay una frase que es la que está acá a la izquierda inmaculado corazón de María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte es la que se tiene que pronunciar diariamente para que esa persona se convierta o pues crezca su fe etcétera y así como este hay otros el escapulario el escapulario azul de la inmaculada concepción creo que está el escapulario rojo de la pasión y hay mucho o sea en internet uno aquí viene aquí está un escapulario verde sí el escapulario verde aquí traen uno el escapulario verde no necesita imposición si es correcta esta es la imagen correcta es el escapulario donde viene viene por un lado nuestra señora y por el otro lado viene su inmaculado corazón este no necesita imposición tú se lo puedes regalar a alguien ni necesitas un cordón o se lo puedes poner en una bolsa o se lo puedes poner en la cartera o donde sea y decirle simplemente mira aquí te mando un regalo de la virgen es para que lo tengas y puedes rezar esta pequeña oración todos los días y si él logras que reza esa pequeña oración pues ya va va de gana uno entonces el escapulario verde es un dato curioso así como este el azul este el rojo hay otros habría que ver internet dice que son 18 pero habría que ver cuáles realmente si están autorizados o sea antes del concilio y cuáles escapularios son los válidos pues no bueno algunos otros datos interesantes San Claudio de Colombiere pues de hecho le tenía le tenía mucho afecto al escapulario dice yo quería saber si María en realidad se había interesado en mí y en el escapulario ella me ha dado la seguridad más palpable solo necesito abrir mis ojos ella ha otorgado su protección a este escapulario quien muera vistiendo de escapulario no parece el fóter no dice debido fíjense esto es interesante debido a que todas las formas de amar a la Santísima Virgen y las diversas maneras de expresar ese amor no pueden ser igualmente agradables a ella y por consiguiente no nos ayudan en el mismo grado para alcanzar el cielo lo digo sin vacilar ni un momento el escapulario Carmelita es su predilecto y agrega ninguna devoción ha sido confirmada con mayor número de milagros auténticos que el escapulario Carmelita él era creo que el confesor de Santa María Santa Margarita la coque creo creo que él era su confesor Gregorio X 25 años después de la visión del Papa Gregorio X fue enterrado llevando el escapulario cuando su tumba fue abierta 600 años después de su muerte el escapulario fue encontrado intacto 600 años después de su muerte San Pedro Claver él era misionero dice que se esforzaba por la salvación de cada uno de ellos y organizaba catequistas los preparaba para el bautismo y los investía con el escapulario continuó esa labor hasta tener cerca de 300 mil conversos San Pedro Claver y hay algunas historias por ejemplo esta de 1845 donde un barco inglés lo azotaba en las olas y entonces un joven vio la gravedad de la situación y entonces se quitó el escapulario hizo la señal de la cruz y lo tiró a las olas y entonces en ese momento el viento se calmó regresó nada más una ola al barco que traía el escapulario del muchacho hay un ministro protestante que iba en el barco pues se sorprendió y dijo oye pues a quien le a quien le pediste ese favor y así como hay infinidad de historias y de casos dice aquí también que un misionero carmelita de tierra santa fue llamado a suministrar la unción de los enfermos 1944 mientras caminaba se hundían sus pies en el fango se deslizó en un pozo en el que se hundía hacia la muerte pensó en la virgen y besó su hábito del escapulario miró entonces hacia la montaña del carmelo gritando santa madre del carmelo ayúdame sálvame un momento más tarde se encontró en terreno sólido atestiguó sé que fui salvado por la santísima virgen por medio de su santo escapulario y aquí hay otro dato también curioso el mismo día que bueno este me voy a ir a la siguiente el mismo día que San Simón Stock recibió el escapulario el 16 de julio de 1251 fue llamado a asistir a un moribundo por Pedro Linton que le dijo ven pronto padre mi hermano se está muriendo y en desesperación cuando llegó puso el escapulario sobre el hombre pidiéndole a la virgen que mantuviera su promesa inmediatamente el hombre se arrepintió se confesó y murió en gracia de Dios esa noche esa persona que falleció se apareció a su hermano a Pedro Linton y le dijo me ha salvado a través de la poderosa reina y el hábito de ese hombre como escudo y así se pueden encontrar infinidad de historias donde la virgen no deja que sus hijos fallezcan sin la protección de ella cuando menos da espacio para que haya la confesión y se pueda se pueda ir en paz entonces bueno así hay muchas otras otras historias por último pues por ahí les había dicho yo de una película que se llama diálogo de carmelitas que habla de la ejecución de las carmelitas si habla de la ejecución de las carmelitas de Francia que pues con el tema de la revolución francesa pues no las querían obligar a estar a favor de la república etcétera y ellas pues dijeron que no y entonces fueron juzgadas porque estaban se supone que en contra de ellos y las pasaron por guillotina el 17 de julio de 1794 las beatificó San Pío X en 1906 la película está en blanco y negro pero sí está está muy padre la película muy bonita fallecieron un 17 de julio un día después de la virgen del carmel y bueno pues no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí llegamos no sé qué hora son si ya ya nos fuimos de largo alguna duda o inquietud o todo bien bueno pues entonces hacemos una oración para terminar salve flor del carmelo viña florida aureola del cielo virgen fecunda de un modo singular oh madre tierna intacta de hombre a los carmelitas proteja tu nombre estrella del mar en nombre del car erica es por santo bueno gracias disculpen la hora es muy tarde las 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 Gracias por ver el video